...10 millones de kilómetros cuadrados y más de dos tercios de ella están cubiertos de agua. A día de hoy, la gran mayoría de nuestros océanos y mares están aún por explorar. Sabemos más sobre los secretos y enigmas de la superficie lunar que sobre las aguas terrestres. Y es que siempre que han existido informes sobre avistamientos de ovnis por el cielo, se han registrado informes similares de los llamados OSNIs, u objetos submarinos no identificados en nuestros océanos. Un OSNI es un ovni que se zambulle en el agua. De hecho, los OSNIs y los ovnis son probablemente lo mismo. Un ovni se convierte en un OSNI cuando deja de volar y se sumerge. Por primera vez en la historia, descubra los misterios de los ovnis más escurridizos. No estaría mal que la marina nos contara todos los avistamientos de estos aparatos. No hay duda de que es posible conseguir un vehículo supersónico bajo el agua. Desde informes que afirman que la ciudad perdida de Atlantis es una base secreta de OSNIs... La leyenda de Atlantis se basa en datos que confirman su existencia hoy en día. O un testimonio registrado en el diario de Cristóbal Colón en 1492. Lo vieron ascender y descender durante la noche. Hasta el único incidente OSNI documentado por un gobierno. Un escalofriante suceso en la costa de Nueva Escocia, Canadá. La noche del 4 de octubre de 1967, un ovni fue avistado flotando inmóvil sobre las aguas de Sac Harbour, inclinado unos 45 grados, hasta que desapareció rápidamente bajo las aguas con un estallido de luz y sonido. Según los especialistas, los ovnis submarinos siguen merodeando por las ignotas aguas terrestres. ¿Han venido de visita a nuestro planeta o ya estaban aquí? Historias de ovnis. OVNIs en el fondo del mar. Este es el canal de Santa Catalina, una extensión de más de 40 kilómetros de ancho que separa la ciudad de Los Ángeles de la isla Catalina. Según los expertos, estas aguas, parte de las cuales pueden tener una profundidad equivalente a la altura del Everest, podrían albergar algunos de los misterios más insondables del planeta. En los últimos años, la oleada de avisos sobre objetos submarinos no identificados, los llamados OSNIs, sumergiéndose y emergiendo del canal, han suscitado un gran revuelo entre los vecinos y los investigadores. Toda la zona es un enorme lecho de actividad ovni. Probablemente habré descubierto unos 2.300 casos de ovnis sobrevolando estas montañas y estas aguas. Es una zona muy activa. Preston Dennett es el autor de ovnis sobre California. Lleva casi 20 años investigando la actividad OSNI en esta región. El 14 de junio de 1992 se produjo un verdadero aluvión de avistamientos en las montañas de Santa Mónica. Los testigos contabilizaron un total de 200 objetos. Y lo interesante de este caso es que los objetos procedían del suelo. Normalmente, cuando alguien ve un ovni, este viene desde el cielo como una estrella que desciende en picado, pero estos describían un vuelo ascendente. 14 de junio de 1992, 10.24 de la noche. Durante casi dos minutos, las aguas del Pacífico se iluminan y explotan, mientras emergen en formación cientos de aparatos brillantes con forma de disco. Al igual que en otros casos similares, estos artilugios surgieron del océano en un silencio casi absoluto. Según los testigos, se quedaron un momento flotando antes de salir disparados al espacio. Se recibieron avisos sobre este incidente en diversos destacamentos de la policía local, incluso en el de la lejana Malibú. La siguiente es una de las llamadas reales que se registraron precisamente aquel día. Según Dennett, el incidente también se notificó al servicio de guardacostas de Long Beach que finalmente no inició las labores de búsqueda. Este suceso de 1992 fue el segundo en menos de tres años en Los Ángeles. La oscura y brumosa mañana del 7 de febrero de 1989, los buceadores, los sonar de los barcos y aquellos que estaban en la costa vieron como un aparato oscuro, alargado y no identificado, emergía del Pacífico. Durante unos 90 segundos, el OSNI permaneció sobre la superficie antes de expulsar una docena de pequeños objetos que se movían a gran velocidad. 60 segundos más tarde, el aparato se volvió a sumergir. Según los últimos datos que captaron los sonar, se dirigía al sur, hacia el canal Santa Catalina, antes de desaparecer. Y se avistaron docenas de objetos a lo largo de la costa de Marina del Rey. A veces, algunos de estos aparatos expulsan artefactos de menor tamaño que alcanzan los 6 metros de diámetro. Y a estos se les vio moviéndose por debajo de la superficie del océano. Emergían y volvían a sumergirse. Al igual que el caso Roswell de 1947 suscitó la curiosidad del mundo entero sobre los platillos volantes, en la actualidad, estos sucesos cercanos a Los Ángeles han desatado una oleada de investigaciones sobre las habilidades y amenazas de los llamados OSNIs. Los océanos cubren el 70% del planeta y en ellos se esconde mucha historia y muchos misterios. Sería muy razonable que toda una sociedad de seres inteligentes y avanzados eligiera vivir bajo el agua, ya que nadie va ahí abajo. La idea de los ovnis submarinos es fascinante porque ellos saben mucho más sobre nuestro planeta, cosas que tú y yo desconocemos. Una de las peculiaridades del fenómeno de los OSNIs es su supuesta habilidad para multiplicarse y desmembrarse. Uno de estos asombrosos sucesos se conoce como el caso de Golfo Nuevo. El 8 de febrero de 1960, la Marina Argentina entró en alerta cuando registraron dos objetos no identificados con aspecto de submarinos en sus aguas. Pensaron que se trataba de navíos estadounidenses, pero de pronto, según los informes, a través del sonar se vio cómo los objetos se desmembraban y salían del agua volando. En 1960, la Marina Argentina mencionó dos submarinos gigantescos que inexplicablemente se transformaron en seis objetos subacuáticos distintos. Los argentinos no fueron capaces de darles alcance ni de destruirlos. Los objetos desaparecieron sin más. El caso incluso atrajo la atención de los altos mandos de la Unión Soviética. Nikita Khrushchev, el por entonces líder de la Unión Soviética, estaba tan intrigado por toda la historia que envió a su agregado diplomático a Buenos Aires para averiguar qué había ocurrido. Mientras algunos expertos sostienen que estos presuntos casos podrían no ser más que submarinos militares disparando torpedos, otros afirman que, en 1960, los submarinos no eran capaces de disparar seis o más objetos. Poco más tarde, en 1970, el libro sobre OSNIs del investigador Ivan T. Sanderson, Residentes Invisibles, fue el primero en analizar el fenómeno OSNI. En él se relata otro ejemplo destacado de este fenómeno. En marzo de 1963, a unos 160 kilómetros de Puerto Rico, en medio de unas tranquilas maniobras navales estadounidenses, de repente, uno de los submarinos se apartó bruscamente de su ruta tras detectar un objeto no identificado con una velocidad de crucero superior a los 150 nudos. Los marinos se quedaron atónitos al comprobar la profundidad a la que se movía el aparato no identificado, 6.000 metros bajo la superficie. La firma acústica describía el movimiento de una única hélice por el agua y se registraba a una profundidad superior a los 6.000 metros, mientras que la profundidad de inmersión habitual de un submarino sería de unos 2.100 metros. Esa cosa, fuera lo que fuera, superaba la tecnología de los submarinos de la época e incluso de los de ahora. Durante casi cuatro días, todos los portaaviones salieron en busca de la embarcación. Supuestamente, el objeto alcanzaba velocidades imposibles para luego detenerse y descansar, lo que permitía que la marina pudiera seguirle el rastro. El suceso se notificó a la base de Sinclan Fleet en Norfolk, Virginia. No obstante, en ningún momento se ofreció una descripción oficial de lo que se vio en el sonar aquella tarde. Según los informes, la marina perdió la pista del aparato la madrugada del cuarto día. El sonar nunca volvió a registrar su presencia. Nadie aventuró una teoría sobre cómo algo se podía mover tan rápido. Hay informes sobre OSNIs entrando y saliendo del agua, pero no tenemos ningún dato técnico. Los platillos volantes están por el cielo, la gente los ve. Pero bajo el agua, es la marina la que los puede ver y ellos no van a contarnos nada de lo que encuentren. ¡Suscríbete al canal! Pero se siguieron dando casos en todo el mundo. El 11 de noviembre de 1972, la prensa internacional se hizo eco de uno de los más extraordinarios. La marina noruega detectó un objeto parecido a un submarino en el fiordo de Sogne, en la costa oeste del país y durante dos semanas le siguió el rastro. Para su captura se movilizó una flota de buques de superficie y helicópteros especialmente equipados para la caza submarina. El 29 de noviembre se produjo el primer avistamiento de los OSNIs. Se le describió como un enorme objeto silencioso con forma de puro. Enseguida un buque de la marina abrió fuego y alcanzó el artefacto. Uno de los barcos llegó a verlo en la superficie y disparó, pero se volvió a sumergir y entonces empezaron a lanzar cargas de profundidad. Aunque en todos los periódicos se dijo que era un submarino, lo cierto es que nadie fue capaz de identificarlo como tal. Tras seguir al objeto durante casi dos semanas, la marina urdió y puso en práctica un plan para bloquear el fiordo y atrapar al OSNI. Trataron de acordonar el fiordo para que nada pudiera entrar ni salir, pero al cabo de 14 o 15 días, esa cosa desapareció. Así que se podría pensar que ese objeto que detectó la marina no era en absoluto un submarino, sino un objeto submarino no identificado. A continuación, ¿es cierto que Cristóbal Colón y su tripulación vieron OSNI saliendo del Atlántico el 11 de octubre de 1492? Uno de los primeros casos se remonta al día antes del descubrimiento de América en 1492, antes de que América fuera América, y ocurrió en la Santa María. 11 de octubre de 1492, 10 de la noche. Era una noche tranquila y despejada. Cristóbal Colón y su tripulación se deslizaban lentamente sobre una de las fosas oceánicas más profundas del Atlántico, en medio del Triángulo de las Bermudas. Bajo ellos se extendían 6 kilómetros de agua. De pronto, del fondo del océano empezaron a surgir destellos de luz sobrenatural. Uno de los primeros casos se remonta al día antes del descubrimiento de América, en 1492, antes de que América fuera América. Y ocurrió en la Santa María. Uno de los marineros, Gutiérrez, estaba en la Santa María con Cristóbal Colón y divisó un objeto saliendo de las aguas. Un objeto con forma de disco. De repente, un enorme destello de luz de un brillo distinto a todo lo que por entonces se conocía, empezó a manar del agua hacia el cielo, sobresaltando a Colón y a los 120 hombres a bordo de las tres carabelas españolas. En menos de 5 horas, esos mismos hombres descubrirían el nuevo mundo. Cristóbal Colón llevaba un cuaderno de bitácora y en él se describe lo que se puede interpretar como un suceso ovni. Según la descripción dada en el cuaderno, vieron el parpadeo de una vela de cera ascendiendo y descendiendo en mitad de la noche. No podía tratarse de una hogra en tierra porque estaba por encima del horizonte. Este posible caso Osni es algo más que mito y leyenda. Por primera vez, los textos originales del cuaderno de bitácora de Colón se han puesto a disposición de las cámaras de televisión gracias a los archivistas de la Universidad de Fortham, custodios de un curioso ejemplar escrito a mano del diario. El avistamiento del 11 de octubre de 1492 no fue un incidente aislado. A lo largo de los dos meses de viaje, el cuaderno de Colón muestra un patrón continuado de sucesos peculiares reseñados de forma críptica entre los que se apuntan inexplicables avistamientos y extraños episodios en el cielo. La siguiente es una entrada del 10 de septiembre de 1492, a mitad de la travesía. Aquí dijeron los de la carabela niña que habían visto un garjao y un rabo de junco. Y estas aves nunca se apartan de su tierra cuando más 25 leguas. 11 de septiembre de 1492 Vieron un gran trozo de mástil de nao de 120 toneladas y no lo pudieron tomar. Las entradas del 17 y del 20 de septiembre indican que las estrellas u otras luces no identificadas en el cielo parecían moverse. La causa fue porque la estrella parecía hacer movimiento y no las agujas. Y la conocida anotación del 11 de octubre. Puesto que el almirante a las 10 de la noche estando en el castillo de Popa vio lumbre y llamó a Pedro Gutiérrez y dijo que parecía lumbre que mirase él y así hizo y la vio. Después de que el almirante le dijo se vio una vez o dos y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba. Es posible que estos extraños sucesos registrados durante la travesía marítima más legendaria de la historia se debieran al seguimiento de las carabelas españolas por parte de embarcaciones de otro mundo. Hay quien opina, no obstante, que cualquier interpretación o racionalización que se extraiga de los cuadernos de Colón no responderá a toda la verdad. Si Cristóbal Colón hubiera visto algo extraño salir del agua, volar alrededor de su barco y luego despegar, se le hubiera contado a alguien le hubieran tachado de loco y le hubieran metido en el calabozo enseguida porque aquello era imposible. Uno de los primeros informes sobre OSNIs data del año 329 a.C. Tras presenciar lo que describió como escudos refulgentes emergiendo del río Yajardes en la India, Alejandro Magno quedó tan convencido de que eran navíos de otro mundo que dedicó sus seis últimos años de vida a la búsqueda de estos objetos. Para ello se sirvió de una campana de inmersión, supuestamente el primer submarino del mundo. Sin embargo, existe la creencia de que las aventuras subacuáticas de Alejandro tenían un objetivo más ambicioso, encontrar y conquistar el único reino que se le había resistido, Atlantis. Atlantis entró en la historia de la literatura con los diálogos filosóficos de Platón, el Timeo y el Critias. Los dioses molestos con la actitud de los atlánticos deciden destruir la Atlántida y en un día y una noche destruyen con un cataclismo la Atlántida que perece un día. A día de hoy los investigadores siguen dándole vueltas a la idea de Atlantis como un centro de actividad de los atlántidos. Sin duda la leyenda de Atlantis se basa en conocimientos probablemente perdidos hoy en día sobre una civilización submarina secreta. La supuesta ubicación de Atlantis en el Mediterráneo hubiera proporcionado una posición perfecta para observar las civilizaciones humanas y sus rutas de navegación desde y hacia Asia Menor, Roma y Atenas. El Mediterráneo fue la cuna de las antiguas civilizaciones. Los comerciantes fenicios hurcaban continuamente sus aguas para unir el Oriente Medio y Grecia. Si hubiera existido una cultura formada por extraterrestres o por los habitantes originales de este planeta que quisiera inculcarle sus mitos a la humanidad el Mediterráneo era el lugar idóneo para instalar su base submarina. No sé si Platón estaba pensando en los ovnis cuando escribió sobre Atlantis pero supongo que habría gente que creería que Atlantis era real que estaba en algún lugar del Atlántico y que estaba a miles de metros de profundidad. Sin embargo los antiguos griegos no fueron los primeros que dejaron constancia de historias de objetos no identificados en los océanos. Los expertos creen que los egipcios podrían haber anotado los avistamientos en sus jeroglíficos. En Egipto en un templo de la ciudad de Abidos alguien hizo una inscripción una representación de un submarino y hay otra representación de un objeto que se asemeja a un helicóptero. ¿Quién los hizo? ¿Cómo podían saber esas cosas los antiguos egipcios? No tenemos ni idea. Uno de los primeros casos en Europa se refiere a una serie de supuestos avistamientos en el siglo XI en Inglaterra. Uno de los casos más antiguos que he localizado se remonta al año 1067. Se trata de un grupo de aldeanos que vislumbraron algo ardiendo en el cielo que se precipitó al suelo e incendió los campos para finalmente remontar el vuelo y sumergirse en el mar. Carl Feind lleva casi una década investigando el fenómeno OSNI. Su sitio web water-ufo.net cuenta con un archivo de más de 900 informes antiguos y actuales sobre OSNIs. Según Feind, uno de los primeros incidentes del siglo XX lo registró el diario Philadelphia Enquirer el 1 de agosto de 1904. Un carguero británico, el Mohican, que iba camino de Filadelfia, parecía, en palabras del diario, arropado por un extraño vapor metálico que relumbraba como el fósforo. Hace poco descubrí que en ese caso se dieron más detalles escabrosos de los que se publicaron en su momento. El capitán y la tripulación confirmaron que un objeto se les acercó desde el océano como una nube que brillaba. No era un meteoro descendiendo, sino que se deslizaba por el mar. Cuando se aproximó al barco, el capitán intentó distraer la atención de sus hombres asignándoles distintas tareas para sobrellevar el miedo. No pudieron dar un paso mientras la nube rodeaba la embarcación. Las posteriores informaciones describían cómo durante el suceso la brújula giraba con la velocidad de un motor eléctrico y los marineros eran incapaces de levantar las piezas de acero de la cubierta magnetizada. La historia recogía la declaración del capitán en la que confirmaba que toda su tripulación podía dar fe del relato. Pero quizá el incidente más insólito referido a los OSNIs según los expertos sea el caso canadiense de 1967. El incidente de Shag Harbor es el caso más importante de la historia de los OSNIs. El artefacto se movió bajo el agua hasta otro punto y apareció un segundo ovni. A continuación visitaremos Shag Harbor en Nueva Escocia en el 38º aniversario de ese incidente capital para la ufología. El 4 de octubre de 1967 ahí fue donde estaban las luces justo detrás de mí. Hace 38 años el 4 de octubre de 1967 a eso de las 11 y 20 de la noche ocurrió algo en Shag Harbor que se recordaría durante los años venideros. La noche del 4 de octubre del 67 se convirtió para muchos ufólogos en la noche de los ovnis. El incidente de Shag Harbor pasó a ser el caso más conocido de aquella noche. Chris Tiles y Don Ledger han dedicado los últimos 10 años a investigar el incidente OSNI de 1967 en Shag Harbor. El caso que contó con una amplia cobertura informativa en Canadá por aquel entonces con el tiempo fue relegado al olvido. Su libro Objeto Oscuro reabrió el debate y arrojó nuevos datos sobre los muchos sucesos notificados aquella noche y las semanas siguientes. La razón por la que se destacó el incidente de Shag Harbor por encima de los demás avistamientos de aquella noche se debe exclusivamente a que fue el único suceso en el que algo cayó desde el cielo e impactó en el mar. Hizo mucho ruido y se vieron luces. También fue el único en el que nadie avisó sobre un ovni. Rápidamente la sede local de la policía montada de Canadá recibió diversas llamadas que decían simplemente que habían visto luces. Pensaban que quizás se había estrellado un avión en lo que ellos llamaban el estrecho. El interés y la preocupación se centraba solamente en la posibilidad de hallar supervivientes. Nadie informó sobre un ovni. No me extraña que viera algo en el cielo porque por toda Nueva Escocia en la noche del incidente de Shag Harbour se dieron muchísimos avisos de ovnis. Enseguida llegaremos a Shag Harbour y al sitio en el que se congregó la multitud para ver lo que fuera que pasó aquí hace 38 años. Cada año Ledger y Stiles hacen un viaje a Shag Harbour para reunirse con Norm Smith uno de los tres testigos que aún siguen con vida. En esa isla ahí es donde ocurrió todo. Justo ahí fue donde vimos las luces en el agua. Hola, ¿qué tal? Bien, como siempre. Los tres nos quedamos en la hierba viendo las luces. Al cabo de un rato parecía que se estaba acercando a nosotros y luego fue descendiendo hacia el suelo. Creímos que era un accidente aéreo así que nos fuimos para allá en el coche de mi padre y en el de mi tío y nos plantamos justo aquí junto a los líquenes. Cuando llegamos debía de haber unas 10 o 12 personas. Estuvimos mirando las luces en el agua durante unos dos o tres minutos hasta que desaparecieron. Lo que ocurrió después está confirmado. Antes de medianoche de aquel miércoles 4 de octubre los agentes de la policía montada canadiense que asistieron al suceso desde la costa realizaron una búsqueda con sus barcos hasta las 3 de la mañana con la ayuda de muchos pescadores locales entre los que se encontraba Norm Smith. El miércoles 6 de octubre a mediodía llegaron desde Halifax los buzos de la marina canadiense y estuvieron todo el fin de semana rastreando la zona. Al final enviaron a 7 buzos de la unidad de submarinismo de Halifax hasta Shaw Harbor. Las labores de búsqueda se prolongaron durante las horas de luz del sábado y el domingo El lunes por la mañana desde Ottawa se dio por terminada la búsqueda lo clasificaron como objeto volante no identificado y dieron carpetazo al asunto. Según los informes del gobierno el objeto viajaba de sur a norte por la costa de Nueva Escocia En un momento dado se detuvo y permaneció en el aire hasta que a eso de las 11 y 20 de la noche se sumergió en el agua describiendo un ángulo de 45 grados a unos 275 metros de la costa. Justo detrás de mí donde vimos las luces justamente en la isla de Bon Portage que queda a mi espalda Cuando los agentes de la policía montada canadiense que habían respondido a la llamada llegaron a la costa por la antigua autopista 3 el ovni aún se movía sobre la superficie del agua El objeto parecía además dejar un rastro muy denso de espuma amarilla Las semanas siguientes al 4 de octubre la historia cobra tintes más misteriosos El asunto copa las portadas de todos los periódicos canadienses y tal como apuntan Ledger y Stiles en su libro unos días antes de que el ejército canadiense clasificara el suceso como incidente ovni un segundo artefacto se sumergió en las aguas de Nueva Escocia para reunirse con el primer objeto Y esta cosa retomó su curso a una velocidad de unos 7000 kilómetros por hora y atravesó Nueva Branskik por la bahía de Fandi a lo largo de la punta suroeste de Nueva Escocia y se sumergió por aquí Las autoridades sabían que el objeto ya no estaba allí que se había desplazado bajo el agua para descansar en el lecho marino Se quedó allí casi una semana y después puso rumbo al Golfo de Maine gracias a un segundo aparato que le ayudó con las reparaciones y los dos juntos emergieron y salieron volando sobre el Golfo de Maine Lo interesante es que hay un segundo informe de un avistamiento en Shaw Harbor que describe dos juegos de luces una naranja y una amarilla saliendo del agua y alejándose Este hecho sigue suscitando polémica y multiplicando las pesquisas en torno a los sucesos del 4 de octubre de 1967 Hay una gran cantidad de documentos originales que sostienen la teoría del accidente de un ovni en Shaw Harbor y en uno de los párrafos se indica que se llevó a cabo una investigación preliminar Se ha revelado que este objeto no tuvo nada que ver con una bengala una boya un avión ni con ningún otro objeto conocido Por aquel entonces hace treinta y pico de años yo no sabía si era un ovni o qué era pero que nadie me diga que no pasó nada porque sí que pasó A continuación por primera vez en televisión los vídeos que prueban lo que puede ser un ovni emergiendo de las aguas de la Laguna Cartagena en Puerto Rico Ve el objeto central y salir de las aguas de la Laguna Cartagena Y después un científico de la Universidad de California nos revela que las velocidades supersónicas de los ovnis no sólo son científicamente posibles sino probables Quizá la región con mayor historial de actividad ovni sea la costa que rodea la isla de Puerto Rico Al situarse en el misterioso extremo sur del Triángulo de las Bermudas durante décadas la isla ha sido el centro de muchos debates sobre estos artefactos Puerto Rico es un foco de actividad ovni submarina y parece ajustarse al patrón de los demás casos Puerto Rico es considerado uno de los países de las Américas de más avistamientos ovni Los miembros del proyecto Argus un grupo de ufólogos con base en la isla nos invitan a un recorrido por algunos de los lugares supuestamente más frecuentados por los ovnis La Laguna Cartagena es un lago aislado cerca del extremo suroriental de la isla que se ha venido asociando a gran parte de la supuesta actividad ovni del país donde también tanto en la Laguna Cartagena como donde yo me reúno también se explica que hay mucho secretismo de ovnis El área de la Laguna Cartagena ha sido desde la década de los 30 se han reportado cientos de casos 8 de octubre de 2002 las 9 de la noche aproximadamente Carlos Torres agente de la policía puertorriqueña y miembro del proyecto Argus divisa unos bosni rojo y brillante emergiendo de las aguas de la Laguna Cartagena a una velocidad increíble A continuación se detiene y permanece inmóvil sobre el agua He sido testigo de objetos que se han suspendido encima de la Laguna Cartagena Estuvieron involucrados militares fueron testigos también y este objeto pues vuelve nuevamente viene del área de Monte del Estado Maricado y se suspende exactamente encima de la Laguna Cartagena Tras flotar durante varios minutos sobre la zona se vio como el objeto volvía a sumergirse en el lago Otro miembro de Argus Luisepi Quiñones cree que él también grabó el mismo objeto en 2004 Si lo más importante pues yo tomé un video el 20 de noviembre de 2004 en el área en las inmediaciones de la Laguna Cartagena que demuestra pues que allí Estas imágenes en primicia para la televisión podrían demostrar la existencia de un OSNI en este enigmático lago El aparato brillante que se vio salir del agua estuvo flotando durante casi un minuto antes de alejarse volando Ya que en un momento en la década de los 90 se trató de desmentir lo que estaba ocurriendo en el sitio a pesar de que hubieron cientos de testigos y testimonios que decían haber visto luces entrar y salir de Laguna Cartagena Básicamente avistamiento se ha visto en todas partes de Puerto Rico pero en los lugares más mencionados está Laguna Cartagena está la cajetera 303 La región de Lajas que atraviesa la carretera 303 ha sido otra fuente de informes sobre ovnis y OSNIs entre ellos el de un posible choque en Monte Indio en 1997 que dejó chamuscada la zona del impacto y muchas preguntas sin respuesta El 5 de mayo de 1997 aquí se estrelló un platillo y quemó muchas tierras en lo alto de la montaña Aquella noche vinieron los federales y abrieron algo no se sabe qué ¿un ovni? Tras el accidente de 1997 las autoridades locales empezaron a tomarse más en serio los avisos sobre ovnis y OSNIs como resultado directo el alcalde de Lajas hace poco rebautizó la autopista que atraviesa el centro de Puerto Rico como la ruta extraterrestre 303 pero por ahora otros asuntos extraterrestres en la isla reclaman la atención inmediata de los expertos desde las laderas que rodean Lajas el gobierno suele lanzar un misterioso globo aerostático amarrado que transporta un radar que alcanza casi los 5 kilómetros de altitud aparentemente su misión es controlar el tráfico y el tiempo pero los ufólogos creen que eso es solo una tapadera para su verdadera función observar y registrar cualquier actividad extraterrestre hay un documento de gobierno en la legislatura donde se pidió una investigación secreta no pública secreta sobre estos avistamientos de ovnis dentro de las aguas pero también dice el documento que no representan ningún peligro para la humanidad el volumen de informes sobre osnis en torno a esta pequeña isla ha llevado a muchos a plantearse la posibilidad de que las profundidades que se abren bajo el extremo sur del triángulo de las bermudas junto a la misma costa ocultan algo más que osnis los expertos y los ufólogos de todo el mundo están convencidos de que podría albergar toda una base de estos aparatos se sospecha de que hay unas bases o una base cercana entre la palguera y la zona cercana al faro de cabo rojo esas zonas son unas zonas bastante que se cree que se llega hasta la luna cartagena el motivo de entrar y salir es que pues subterráneamente pues ellos pueden entrar por una área específica salir por otra parte y las bases que tienen debajo del agua son todos estos sucesos fruto del misticismo local o se deben quizá al influjo cultural del triángulo de las bermudas en los estratos populares de la cultura puertorriqueña la mayor parte de las personas aunque hablan sobre el chupacabras y el triángulo de las bermudas no creen nada de esas cosas o acaso hay algo más en todo ello que es una realidad los hombres en puerto rico es una realidad está ocurriendo y hay muchísimos cientos de testimonios y de evidencias que lo demuestra así y va a venir ¿entiendes? y yo pienso que el fenómeno de los ovnis es real aquí en puerto rico se han dado cientos de casos eso es una realidad a continuación veremos testimonios fotográficos de la posible existencia de un ovni emergiendo de las aguas de golf bridge en florida se cree que los objetos submarinos no identificados son capaces de desplazarse por nuestros mares y océanos de maneras que desafían todos los principios de la física moderna los expertos están desconcertados ante la capacidad de estas naves para supuestamente viajar a profundidades extremas atravesar el hielo sin dificultades y surcar las aguas a velocidades supersónicas al parecer este tipo de aparatos puede desplazarse bajo el agua porque son impermeables al igual que lo son a los rayos gamma a los rayos cósmicos y a todo lo que se interponga en su trayectoria espacial de acuerdo a los informes entendemos que estamos ante una tecnología avanzada rodean a los barcos y el segundo siguiente se sumergen en el agua no supone una barrera para ellos pasan de un medio a otro sin más a finales de 1969 durante sus ejercicios de rompehielos la llamada operación congelado cerca de la Antártida los marineros del USS Calaterra presuntamente detectaron unos Nikon habilidades extraordinarias en la revista Argosy Ivan Sanderson habla sobre un suceso en algún lugar del Ártico en el que un objeto se abrió camino a través de la capa de hielo y despegó se podría decir que perforó el hielo se vio como un enorme objeto parecido a un submarino de al menos 30 metros de eslora salía violentamente del océano congelado atravesando varios metros de hielo sólido a una velocidad increíble este caso sin embargo no es más que uno de los muchos incidentes sobre los que buques de todo el mundo suelen informar sé de un caso que ocurrió cerca de Leningrado el invierno de 1976 un platillo atravesó el hielo maniobró bajo el agua y volvió a abrirse de paso por el hielo hacia arriba pueden fundir el hielo si se tratara de un meteorito la física nos dice que haría añicos el hielo y lo esparciría por todas partes los OSNIs sin embargo dejan un agujero limpio en los testimonios de estos casos también se mencionan los chorros de agua que dejan los OSNIs al emerger uno de ellos es el de Ed Walters un vecino de Gulf Bridge Florida que sacó esta polaroid nunca vista de lo que parece ser un OSNI flotando sobre un chorro de agua con forma de tornado el 7 de julio de 1988 estaba mirando hacia Gulf Bridge por el estrecho de Santa Rosa a una distancia de unos 2 kilómetros y se percató de que el agua bajo el objeto empezaba a remolinarse vio como giraba y de repente se levantó una columna de agua que iba hasta la parte inferior de la nave y eso es lo que se ve en la foto casos como este han llevado a algunos expertos a afirmar que los OSNIs podrían servirse del propio agua como fuente de combustible hay gente que cree que el agua es imprescindible para el proceso de fusión se han dado muchos casos en los que los OSNIs flotan sobre embalses y pequeñas masas de agua no solo sobre grandes masas si que hay ciertas pruebas de que pueden usar el agua para su propulsión pueden utilizar el agua como combustible en estos casos en los que se han visto flotando sobre el agua y aparentemente absorbiéndola la verdad es que da la impresión de que necesitaran repostar para continuar muchas teorías de la ciencia moderna proponen maneras en que los OSNIs podrían ser capaces de propulsarse por el agua con gran eficacia los científicos barajan desde enormes sistemas de propulsión como los de los jets hasta burbujas antifricción que envolverían a los objetos los motores no serían motores como nosotros nos los imaginamos serían generadores de fuerza magnética que crearían un campo alrededor del aparato que repelería el magnetismo natural de la tierra permitiéndoles de este modo acelerar frenar elevarse descender y maniobrar por el agua ejercerían fuerzas en el fluido que les rodea el agua marina al ser un gran conductor de la electricidad se puede controlar el arrastre el flujo la velocidad y el impulso así se evitarían todos los problemas de los desplazamientos submarinos a gran velocidad un sistema aerodinámico de este tipo funcionaría de manera parecida al submarino electromagnético que ya se probó con éxito lo cierto es que este submarino electromagnético se construyó y se probó en la universidad de california en santa bárbara a mediados de los 60 se basaba en las cualidades naturales del agua marina como conductor de la electricidad el primer test de un sistema electromagnético fue conductado en la tierra en 1966 cuando este submarino electromagnético fue primero demostrado este submarino se mueve a través del agua como resultado de fuerzas electromagnéticas no tiene absolutamente partes de mover el principio es que el agua marina es un fluido conductor de la electricidad según las leyes de newton es física elemental si empujas el agua marina esta devolverá el impulso es posible que los osnis se aprovechen de esta cualidad natural de nuestros océanos para alcanzar velocidades supersónicas el agua es un conductor magnético excelente tanto es así que si estuvieran utilizando un proceso llamado diamagnetismo que es una fuerza repelente muy débil el agua multiplicaría esa fuerza lo que explicaría por qué estos aparatos se desplazan tan bien por el agua un investigador ha deducido que los osnis podrían desplazarse con tanta rapidez por el agua sin sufrir daños catastróficos basándose en los mismos principios por los que funciona cualquier bombilla en este caso el ovni es el filamento y el campo es el casquillo que es lo que protege a la nave evita que el agua penetre dentro de ella cuando avanza desplaza el agua pero esta no llega a tocar a la nave eso se puede lograr creando lo que se denomina una burbuja supercavitacional alrededor del objeto de ese modo este viaja dentro de una burbuja de vapor de agua Marco Princeback es profesor de ingeniería mecánica de la Universidad de California en Riverside ha diseñado un experimento para demostrarnos los principios en los que se basaría el posible movimiento supersónico dentro del agua prácticamente lo único con lo que puedes jugar es la forma del vehículo y esta ha de ser totalmente diferente a la de los submarinos tradicionales para demostrar cómo la forma influye en las condiciones para viajar bajo el agua a velocidades supersónicas Princeback y su equipo generan una corriente de agua y la identifican con colorantes verdes y láseres de gran potencia alrededor de los objetos sumergidos si tomamos un cuerpo aerodinámico vemos como la corriente fluye sin problema a su alrededor este objeto rojo y estilizado representa la forma perfecta para una nave submarina de gran velocidad por el contrario este cubo crea una enorme resistencia a su alrededor una forma apropiada para un vehículo submarino supercavitacional se asemejaría a la cápsula de retorno del Soyuz o de otras misiones espaciales las leyes de la superficie cambian radicalmente bajo el agua para impulsar un vehículo oceánico a velocidades supersónicas se necesitaría una fuente de energía más potente que las que el hombre tiene hoy en día a su alcance si tenemos un vehículo con un diámetro de metro y medio y queremos alcanzar la velocidad del sonido en el aire deberíamos contar con un motor de 15.000 caballos de fuerza para que el mismo vehículo llegue a la velocidad del sonido bajo el agua necesitaríamos un motor que pudiera producir más o menos un millón de caballos si bien es científicamente posible que estos osnis puedan recorrer los océanos a velocidad supersónica como han logrado desarrollar la tecnología necesaria para ello quizá nunca lleguemos a comprender los numerosos misterios que rodean a estos aparatos y eso es precisamente lo que suscita la mayor polémica y aflicción entre investigadores y científicos creo que resultaría más fácil enviar a un hombre a la luna o incluso crear una base allí que llevarlo a lo más profundo del océano si fueran hostiles y quisieran conquistar la tierra hace millones de años que ya lo hubieran hecho por lo que sabemos podríamos ser creaciones suyas la tierra fue conquistada viven aquí y nosotros trabajamos para ellos este es su planeta que ya lo hubieran hecho